Música Que no son tan inútiles las noches que perdí De marcha sigue, yo no intento discutir de todo, lo sabes y lo sé A menos que la beso va esta noche, prometo no tocarte esta segura A veces que me voy sintiendo solo, porque conozco ese sonriso tan definitivo Un sonrisa que a mí mismo me abrió de paraíso Se dice que con cada hombre ayuda como tú Pero mi sitio, luego me ocuparás con algo igual que yo Que esta vez agachas la mirada Me dirás que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo no perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que no te he dicho aún Que mis problemas que se llaman tú Solo por eso, tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he marchado Y si no quieres ni decir en qué he marchado Recuerda que también te he perdonado Y en cambio tú Dices no siento, no te quiero Y te vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscas una excusa Y luego márchate ¿Por qué de mí? No debieras preocuparte No debieras preocuparte No debes provocarme Yo te escribí de un par de canciones Tratándote ocultar mis emociones Pensándote Pero pongo en las palabras Hablaré de la sonrisa Hablaré de la sonrisa La definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paradiso Hay una cosa que ya no te he dicho aún Que mis problemas serles Que se llaman tú Solo por eso, tú me besas en el duro Para sentirme un poquitito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también te he perdonado Y en cambio tú Dices no siento, no te quiero Y te vas con esta historia Entre tus dedos Nala, 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 nala La música italiana en el segundo año Muchas gracias